¿Qué onda, qué onda Rockstars? ¿Cómo están? Bienvenidos a Un Capítulo Más. Hoy, hoy vamos a hacer un recuento de los mejores juegos que nos subimos este 2023. Así es, como ya sabes, nos encanta ir a parques de diversiones, a ferias. Y más que nada, nos encanta subirnos a juegos mecánicos, montañas rusas y a diversos aparatejos que nos den exceso, pero exceso de adrenalina. Así que vamos a hacer un Top 5 de los mejores juegos que nos subimos este año. Vamos a ir llenando ese tanquecito de adrenalina, porque si veo que apoyan este video, vamos a llegar al team próximamente a Six Flags y vamos a comenzar este Top 5 ahora. Puesto Número 5 En el puesto número 5 tenemos a la Magic Coaster. Esta montaña rusa, que la neta es de feria, pero está muy, muy, pero muy buena. Luego se grabó con el señor gorila, que la neta fue su primer montaña rusa y la neta su reacción fue épica. Así que puesto número 5, Magic Coaster. Vamos a empezarlo. Ahí está va a cerrar tolito, ¿eh? Ahí va el compacto. Ahí va el compadre, ¿está bien? Y el señor gorila. Tengo veo, tengo veo. Ahí está, asegurado. Ahí está, dale, dale, ya no muevas. Ahí está. Mira, venimos uniformados, tú y yo, gorila. Y nosotros también. ¡Cris! ¡Nos lo tienes! ¡Nos lo tienes! ¡Ay, cabrón! Espero ahora sí disfrutarla, porque la vez que viene con el señor pulga me dio miedo. Aquí, aquí la pulga se nos ataba saliendo. ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡J��, cabrón! ¡No mames! ¿Qué? ¿Te dio miedo Gorila? Todo bueno. La Magic Custer. Uy, ya me iba a salir. ¿Te dio miedo? Se sintió bien sobrón. Si quieren más videos con el señor Gorila en juegos, dejen ahí su comentario para seguirle invitando y, pues bueno, hacerlo sentir más emociones al señor Gorilón. Puesto número 4. Puesto número 4. Bueno, el puesto número 4. Pusimos en el 4 este juego porque fue una experiencia la neta épica con el señor Mapachor porque como que entran en shock y de repente hacen un grito. No sé, pero es épico ver esas reacciones. Así que bueno, te acompaño a ver el poderoso gladiador. Y esto fue de las fiestas de octubre. La neta estuvo bueno. Ahí te va. Vamos al gladiador. Me va el mapachito. Da, mira, volteo. Dios mío, Santo. Ah, pareado. ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡En la vuelta! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Hoo! ¡Así se acabó! ¡Ahh! ¡Hoo! que rico y horrendo es marearse Dios mareado pero bien ya nos subimos al gladiador ¿A poco no fue buena la reacción del señor mapache? y el gladiador 10 de 10 la neta buen juego buena adrenalina buen juego puesto número 3 puesto número 3 pues bueno en el puesto número 3 tengo una subida a un juego que realmente a mi en lo personal no me gusta subirme como muchos saben yo soy de estomago débil me mareo muy fácilmente y ahora nos tocó subirnos con el compa valente si ese video que causó bastante polémica fuimos a un parque de diversiones de aquí de Guadalajara que se llama Los Valentinos y nos subimos al poderoso Himalaya que como ustedes saben pues tengo el estomago débil y hubo buenas reacciones la verdad si me divertí raza me estoy subiendo al juego que más yo también nada más porque acá me convence pero sé que nos vamos a vomitar y le vamos a vomitar sobre valente Agüita si te vomitamos ya dijiste eh wey en el nombre sea de Dios ya te estas mentalizando hermano no hace nada nunca nos subimos a los que van así wey nos subimos a caídas libres cosas más extremas pero a esto agárrate padrino cállate ya me marié wey ya me marié wey si no lo hacen para adelante puede que no me maríes unos momentos después unos momentos después no 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 wey ¡Vamos! 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 ¡Oh, ya mí! ¡Vamos! ¡De frente no marea! como no hay una de las guayas no ya muere yo ya es para atrás no yo ya no 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 me acababa me hagan la amarilla no 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 ah 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 Agárrate bien, agárrate bien ¡Gracias por ver el video! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Yo ya no! ¡Ahí muere! ¡Ahí muere! ¡Ya no puedo! ¡Bendito sea Dios! Como ustedes lo acaban de ver, realmente no aguanto ese tipo de juegos. Sobreviví al Himalaya y la neta, ese video está muy bueno. Si no lo has visto, velo a ver. Ahí está en el canal. ¡Puesto mareados! Bueno, como bonus extra, tengo el apartado del puesto mareados. Este es como hacer un pequeño break. Y te voy a mostrar los momentos que más, más, más sufrimos. Bueno, uno de tantos. Creo que ya viste uno que fue el video anterior. El punto es que nos mareamos, casi vomitamos. Y estos son los juegos donde peor, peor la pasamos. Terminamos de subirme a este. Tiras, pero se va así bien raro. Marea poquito, no mucho. No es cierto, que mentiroso. No es cierto, que mentiroso. Si, no, no. No, no. A ver, ya te va a aplastar, ve. A ver, ya te va a aplastar, ve. la mierda wey no déjame caer wey no espero me voy a caer me voy a caer me voy a caer como ya se va a caer quedaste viéndose un poco helado por ejemplo quedaste aquí después voy a sacar el Ferrari después al barco a la bestia nooooo vamos a acabar no ya no va a haber a la bestia maría sabroso si al final wey mario bien sabroso aguanta aguanta me marie como nunca wey Chaparrito anda bien malito si va a vomitar vamos a ver la privacidad del señor Chaparrito vamos a irnos a este me voy a marear fue que me vomiten a la bestia a la bestia wow 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 vengo hombre aaaaaaaah navarilla eh marea un mareador ¡No vale a dos! Dios, me siento mal dios va para abajo bendito sea dios no mames me mareé ay wey puesto número 2 puesto número 2 es mi juego favorito pues por el simple hecho que es el video donde se unió el señorito Rui ese que es el nuevo miembro del team y ahí le dimos su bienvenida la condición era que se subiera al titán, fue una adrenalina muy pero muy buena por eso puse ese video en el lugar número 2, titán, un buster buenísimo y su reacción es épica y vamos a empezar con lo bueno raza quienes se van a ir conmigo nosotros de este lado si nosotros de este lado vente para acá ¿te la puedo encargar? yo no quiero si quiere déjala a veces Max ¿eh? ¿cuál te lo van a apretar? ¿eh? ay wey Max no mames wey es tan rápido wey nada, nada tú tranquilo cha ay lo rápido wey si me caigo no te caes pero y si me caigo no te caes no te caes pero y si me caigo no 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 yo me hago en ese momento Cell sintió el verdadero terror Diosito no oh no no Tomomo Te syndicamos no tu mamas tu mamas tu mamas ista sos o ¡No mames! ¿Qué? ¿Se ve un perro o no? ¡Sí, no mames! ¡No mames! ¡Dale, dale! ¡No mames! ¡No mames! ¡Güey! ¡Se ve el puto cerro de aquí! ¡Pateito! ¡Vete a la barba! ¡Vete a la barba! ¡Ay, qué perro Rosa! ¡No mames! ¿Qué bien Roy? ¿Te gustó? ¡No mames! ¡Está chido! ¡Qué perro! ¡Me estoy muriendo! ¡Qué rica! Estamos grabando otra vuelta, otra vuelta Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno ¿A poco no fue épica la reacción de Roy? La neta, no hay palabras Ese juego te hace sentir todo, todo, todo ¡Puesto curiosito! Y como en toda ida a parques y a ferias Siempre va a haber algún momento épico, gracioso, cura Y en este video no va a ser la excepción Te voy a dejar un pequeño recuento De los momentos más curiosos, por así decirlo Donde esos personajes sentían que se les iba a salir al lado Acompáñame a verlos y dime ahí en los comentarios ¿Cuál fue tu favorito? Entra vez ¡Arriba, no te agarres! ¡Arriba, no te agarres! Dime algo que no sepa ¿Por qué? ¿Cuántas vueltas son? Muchas ¿Ya empezó? No ¿Tienes miedo? Sí ¿Del 1 al 10? 10 Imagínate a mí que yo le tengo pánico a las alturas Ay no, es que usted ya se ha subido Ok, ahí vamos Agárrese Agárrese ¡Ah, yesss! ¡Ay! ¡Ah! ¡Aaah! No, no, no! No, 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 no No, 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 no Ah, ah, aah aah Buenísimo, 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 buenísimo. ¿Te vas a subir a este? Sí, si te subes tú conmigo así. Nada más no vayas a llorar, ¿eh? No alcanzo. Trincale, trincale. No las abras, ahí déjalas. Te presione. ¿Me alcanzo a arrepentir? ¿Eh? ¿Me alcanzo a arrepentir? ¿Eh? ¿Debojarme? ¿Qué? ¿Me alcanzo a arrepentir? ¿Cómo que arrepentir? ¿Qué? Ya, es que me... Ya, ya estás, arriba. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? No se siente feo. No viviérdete, mate. No, güey, no puedo divertir. No, güey, no, güey, no, güey, no, güey, no, güey, no. No, 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 no. ¡No, señor, no! Sí, son ustedes diabólicos. ¿Qué, mate? Ya no lo pueden parar, Ray. Ya no lo pueden parar. Tú agárrate, cierra los ojos. Tú agárrate, agárrate, se siente chido. Ah, no. ¡Ah, ja, ja! 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 Que, Ray! Ahí está. ¿Eso es todo? Ah, pero ahorita voy a ir para el otro lado. Sí, ahorita vamos para frente. No disfrútalos, ¿se siente igual? Sí, está bien chido. ¿Ya ves? Te dije. Voy a poner un fragmento de Beso a la Chaparrifanz. Nada bueno. Ahí está el Beso a la Chaparrifanz. El hombre ya se siente maduro como para no mandarle Beso a la Chaparrifanz. El túnel del amor. ¿Qué pasa? Mira, ¿no nos vemos hoy? Pues ya sé, estamos... No, 10 morenos. Pues el agua se ve muy limpia, hermano. Un chapuzón ya que... ¡Ah! Ya, no, que los matas. ¿Por qué no querían? Mira, sí se la vea, güey. ¡Oh, mira! ¿Qué era? Estamos bien chuecos, güey. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, me mojé tanto. ¿Sí? Bueno, no tanto. Fue lo bueno. ¡Ah, me he dado un calambre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, me he dado un calambre! ¡Ah! ¡Ah! En ese momento, Zell sintió el verdadero temor. Puesto número 1 Puesto número 1 Llegamos a la parte chingüenguenchona A la parte buena Donde te voy a decir cuál fue mi juego favorito de este año ¿Tú cuál crees que vaya a ser? ¿Ya pasó el Buster Max? ¿Ya pasó Gladiador? ¿Con los Buster tampoco? ¿Ya pasaron varios? ¿Tú cuál crees que haya sido mi número 1? ¡Tarolas, tarolas, por favor! ¿Cuál? ¿Cuál crees que sea? Así es. Este año decidí que mi juego número 1 Es el Bullet de Selva Mágica. ¿Cómo? Así es. Decidí escoger el Bullet como número 1 Soy súper fan de las montañas rusas La sensación que te da la caída Las subidas Las fuerzas G simplemente Es indescriptible Y la neta, ningún juego te da esa sensación Puesto número 1 Bullet Acompáñame a verlo ¡Buenísimo! 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 Ya, eso es todo ¿Todo eso es subir? ¿Verdad quién es la gran cosa? Sí Dije que nos vean con eso En fin, vamos al Bullet Ahora sí viene lo chido Vamos hasta atrás del Bullet No hay nadie Chaparrito ya va pensando En qué santo encomendarse ¿Qué hay mi rey? ¿Asustadita? ¿Sí? ¿De 1 al 10? ¿20? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uff! Bullet Vamos a bajar Está bueno Vamos a arrancar bien por eso Sí ¿No? ¡No! 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 Pega tu cabeza. ahí quedó raza bullet la mejor montaña rusa de guadalajara sinceramente lástima que casi nunca está abierta pero eso no le quita el mérito de que esté buenísima déjame en los comentarios cuál fue tu mejor juego cuál ya te ha subido cuáles no te ha subido la neta me encantaría leerte para saber qué tipo de juegos te gustan a ti y bueno raza este fue mi recuento de los mejores juegos que nos subimos este 2023 no me dejarás mentirte que la neta fuimos a buenos parques buenas ferias y esperemos el próximo año sea aún más épico apoyar muchísimo este este vídeo deja comentarios compártelo deja tu poderoso like es importante y nada suscríbete al canal activa la campanita es súper muy importante para que estén ganando las notificaciones cada que estemos viviendo siempre un nuevo vídeo igual sígueme en el instagram que te está apareciendo ahí ahí al lado ahí estoy platicando contigo echando el blanco etcétera 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 el tío nax te lo dice recuerda vivir la vida siempre al máximo nos vemos en un próximo vídeo yo soy nax adiós